Vamos con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El 19 de junio se celebra el Día del Padre y en las redes sociales es el lugar para publicar fotos y dedicatorias en un día especial. Como el caso de Dalma con Diego Maradona y esta vez llegó de otro astro del fútbol, Antonella Rocuzzo saludó a Lionel Messi. La esposa del jugador del Paris Saint Germain posteó en su Instagram una foto de Leo con Ciro, Mateo y Thiago, sus hijos en una pileta de Barcelona. Feliz Día del Padre, te amamos infinito, escribió. Por su parte, el 10 de la selección argentina publicó una imagen con Antonella como todo un romántico. Atardecer con ella, colocó en su Instagram. Messi y su familia regresarán a Francia para volver a los entrenamientos con el Paris Saint Germain. La temporada de la Ligue 1 iniciará el 6 de agosto, pero antes, el 4 de julio, el elenco parisino hará una gira por Japón. En tierra niponas se medirán ante Kawasaki Frontel el miércoles 20, Urawa Red Diamonds el sábado 23 y Gamba Osaka el lunes 25. Por tanto, estos son los mensajes de Antonella Rocuzzo y el propio Messi. Vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en el Paris Saint Germain, de Kylian Mbappé. Y una noticia que se ha revelado y que ha dejado a todos sorprendidos en el fútbol francés. Kylian Mbappé lleva haciendo noticia muchos meses por su futuro. Su coqueteo con el Real Madrid y su definitiva continuidad en el Paris Saint Germain. Pero en esta ocasión lo es por otro motivo. Noël Egraet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, admitió que el delantero pudo dejar a la selección francesa el pasado verano. Les Bleus, que eran los grandes favoritos en las quinielas para hacerse con la Eurocopa, cayeron eliminados en octavos de final contra todo pronóstico ante Suiza. El partido acabó con un loco 3-3 que se decidió desde el punto de penalti. Francia dijo adiós al torneo tras el penalti fallado por Mbappé. Sommer le detuvo un lanzamiento al delantero del Paris Saint Germain que estuvo a punto de acabar con su carrera en la selección francesa. Mbappé recibió numerosas críticas especialmente desde las redes sociales tras la eliminación. Más allá de que no le gustasen, lo que verdaderamente molestó al delantero fue la poca protección que, a su criterio, tuvo desde la federación. Estaba enfadado, no quería jugar más con la selección francesa, cosa que evidentemente no pensaba en ese momento. Kylian es un ganador y estaba muy frustrado tras la eliminatoria, como todos nosotros, dijo Legret en una entrevista para Le Journal du Dimanche. Por tanto, Mbappé que quiso renunciar a la selección, vamos a hablar ahora de Mauricio Pochettino y el dinero que podría suponer su despido en el Paris Saint Germain. El culebrón de Pochettino con el Paris Saint Germain está a punto de concluir. Su salida del banquillo de la entidad parisina está cantada, pero hay un fleco que arreglar su indemnización. Desde la cúpula buscan una rebaja de esta, ya que está fijada en 20 millones de euros. Para ello, tendrá que aceptar Pochettino y no parece que sea esa su intención. No es la primera vez que Pochettino ingresa cuando es despedido de un club. Ya le pasó en el Tottenham. Levy tuvo que pagarle cuando dejó los Spurs en 2019. Fueron 14,6 millones. Esta vez serían unos 5 millones de euros más de no llegar a un acuerdo por menos cantidad. Desde el Paris Saint Germain están esperando a que se sanje la salida del argentino para oficializar la llegada del nuevo técnico. Christopher Gaultier es la opción elegida de los nuevos dirigentes y sería oficial en el momento en el que se desbloquee la salida de Pochettino. El exentrenador del Lille le ha dejado claro a la dirección deportiva del Niza su deseo de fichar con los parisinos. El sueño de Qatar había sido siempre sin Edith Zidane, pero el Marseillais solo tiene entre ceja y ceja entrenar a la selección francesa después del Mundial de Qatar. Aunque RMC Sport aseguraba este jueves que las negociaciones entre el Paris Saint Germain y Cissot estaban avanzadas. La realidad es que Gaultier está cada vez más cerca de coger las riendas del banquillo capitalino. Eso sí, cuando Pochettino se quite de en medio.